Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del parche 1.31 de Europolans Series 4. En el vídeo de hoy vemos bastantes cosas que son pertinentes al parche respecto al rebord de Ayutthaya, ¿vale? Que es uno de los países del sudeste asiático, bueno, lo podéis ver en la imagen que estáis viendo ahora en pantalla. Y que va a recibir muchos cambios, ¿vale? Concretamente, aparte de nuevas provincias que ya hemos visto esto, vamos a hablar hoy de cosas más reales al país como eventos, desastres, nuevas misiones y nuevos eventos, nuevos desastres, nuevos grupos y nuevas ideas también, ¿vale? ¿Qué deciros? Sigue apestando bastante a parche gratuito en su totalidad, pero hay un par de cosas que vais a ver que podrían dar lugar a un pack de inmersión. Así que de momento seguimos sin saber nada sobre si va a ser un pack de inmersión o no, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. Dicen que Ayutthaya es un país que recibe su nombre por una gran ciudad, una ciudad que en torno al 1700 tenía cerca de un millón de habitantes, estaba tan petada la ciudad, tenía tanta gente que básicamente había hasta comercio en los canales, y este mismo país eventualmente sería conocido en el oeste como Siam. En 1444 es una nación que está alzándose, está creciendo, está ampliando sus fronteras, y unos años antes, en 1378, había subyugado Sukotai, que acabó siendo uno de los grandes poderes de la región. En 1431 habían saqueado la gran ciudad de Angkor, que era la capital del imperio Kamer. Bueno, esta destrucción que llegó a la ciudad por parte de los ejércitos de Tai fue conocida los siglos posteriores como, bueno, dio lugar a una época que posteriormente sería conocida como la Era Oscura de Camboya, ¿no? Dicen que hablarán de esto más tarde en un diario de desarrollo, y que aparte Ayutthaya comienza con un reino vasallo que se llama Ligor, en la península de Malaya o de Malasia, y que históricamente lanzó una invasión sin mucho éxito hacia Malacca, y una subyugación con algo más de éxito sobre uno de los reinos pequeños cercanos como Patani. Dice que en 1244 Sukotai es una nación vasalla, en nuestra fecha de inicio, y que pusieron de rey a un tal príncipe Trilog, que creo que es el heredero con el que empezamos, y así que una vez muere el padre, muere el rey con el que empecemos la partida, automáticamente heredamos el reino, ¿no? Aquí lo estamos viendo en el evento, como una vez tomamos la acción, hemos puesto a nuestro príncipe de rey en otro reino, pues al morir nuestro rey, él sube al trono y heredamos ambos reinos, ¿no? Por así decirlo. Vamos con las ideas, vamos a analizarlas tranquilamente, ¿vale? Y compararlas un poquito con lo que había hasta ahora, ¿vale? Hasta el momento, lo que nos daban las ideas en sí, al tenerlas era un 20% de unidad religiosa y una cultura promovida extra, ¿vale? Ahora lo que nos van a dar las ideas al inicio va a ser poder de caballería, habilidad de caballería, y menos deseo de libertad por desarrollo de los vasallos. Esto es interesante porque el juego de vasallos vamos a ver que va a ser bastante importante. La ambición al completarla, antes era un 25% de ingresos extra de vasallos, que estaba bastante bien para el juego de vasallos, pero ahora va a ser el coste de anexión diplomática reducido en un 0.15, ¿vale? Las ideas son las siguientes. La primera es Elefante Blanco, 0,2% extra de ingresos de los vasallos. Actualmente está presente Elefante Blanco también, pero lo que nos da es un 10% de impuestos nacionales extra. Me parece que es mejor lo que hay ahora respecto a lo que van a meter, pero bueno, van a incentivar el juego de vasallos, como decimos. El siguiente es Sistema de Corbe, que nos daba, hasta ahora nos daba un 10% de manpower extra, y ahora va a pasar a darnos un 0.25, entiendo que va a ser un 25% de manpower extra, es un buffo directo, entiendo bien, lo cual es bastante bestia. El siguiente era, previamente, Compañías Mercenarias Extranjeras, que nos daba un 15% menos de matimiento de mercenarios, ahora va a ser Enlaces Comerciales, que nos va a dar uno de reputación. A ver, pues para MPS estaba más interesante lo que había hasta ahora, para Single Player es más interesante esto, ¿no? Uno de reputación diplomática viene muy bien para el juego de vasallos, como decimos, pero no es muy útil en partidas multijugador, no es muy útil si te vas a expandir mucho sin vasallos, ¿vale? Antes, en el siguiente tier estaban las Embajadas, que era un diplomático extra, ahora están las Compañías de Mercenarios, que nos reducen un 15% el mantimiento de mercenarios, exactamente lo mismo que había antes, solo que lo han movido una casilla más adelante. Las Embajadas están aquí ahora, en la siguiente, lo han intercambiado, y ahora en vez de darnos un diplomático extra, lo que hacen es darnos un 30% de mejora de relaciones extra, lo cual, como decimos, hace que suban más rápido las relaciones y bajen más rápido la expansión agresiva. Bueno, la siguiente, antes era las Ejecuciones Personales, esto lo han movido al final, ¿vale? Ahora está Freiluang, que esta era la última. Freiluang antes nos daba uno menos de Malestar, y ahora nos da menos coste de desarrollo, un 10% menos de coste de desarrollo, está brutal, es muy, muy bueno esto. Pero bueno, uno de Unrest, uno de Malestar Nacional, estaba muy bien también, así que simplemente lo han cambiado, ¿vale? Y finalmente, Ejecuciones Personales, que lo han cambiado también de orden. Antes nos daba menos 10% de coste de estabilidad, y ahora lo que hace es que el coste de hacer tratamiento severo es bastante más barato, es un 20% más barato, y antes teníamos un 10% de coste de estabilidad menos. No me parece muy interesante que te reduzcan el coste de tratamiento severo, siendo que en principio lo que vas a hacer es tener muchos vasallos, ¿no? No vas a tener que gestionar los territorios tú directamente, ¿no? Entonces, esta es la que quizá no me parece tan buena. Bueno, en cierta medida no me parece una mejora de los grupos de ideas de Ayudutaya, sinceramente no me parece que mejoren directamente. Me parece que son mejores, obviamente, para el juego de vasallos, pero sobre el papel no me parece que sean excesivamente buenos, aunque ya digo que la partida, como vais a ver, que está muy, muy enfocada al juego de vasallos, no va a hacer muchos vasallos, ya desarrollar las ciudades que tengamos, ¿vale? Aquí están las misiones de Ayutaya, hay bastantes, pensad que esto es una barra que se scrollea y va para abajo, así que hay bastantes. Las misiones de haber un DLC, un pack de inmersión o algo, serán de pago, si no, pues serán gratuitas. Y hay bastantes cositas. Poblar a Ayutaya, entiendo que es desarrollar tus países, cultivar el mandala, tiene que ver con unas mecánicas nuevas que ahora nos han anunciado, Embajada Japón ahora vamos a hablar de ella, Debrahar, Revolución Siamesa vamos a hablar de ella también, Ciudad del Deseo del Mundo, y bueno, varias que son obviamente de conquistar, ¿no? Aplastar a Khmer, dividir Lanshan, subyugar a Laos, subyugar Vietnam, invadir Burma, pues todo esto nos imaginamos más o menos de qué trata, ¿no? En fin, dicen que hay bastantes cositas aquí que nos van a introducir, dice por ejemplo que va a haber muchos, más que reclamaciones permanentes, dicen que va a haber bastante pocas, la idea es que nos van a dar un montón de casus belli de subyugación, insistimos un poquito más en la idea de que vamos a tener que subyugar, vamos a tener que hacer un montón de vasallos. Por eso tampoco me parece interesante que no hayan puesto en las ideas ningún tipo de relaciones diplomáticas extra, creo que habría sido interesante, pero bueno, ya nos dicen aquí los propios desarrolladores de Paradox que las ideas de influencia van a ser prácticamente obligatorias, ¿no? Con este país. Así que bueno, vamos a ver algunas de las misiones, dicen por ejemplo, completar la embajada a Japón nos va a dar de recompensa un pedazo de general japonés que se llama, llamada Nagamasa, y que nos va a dar acceso a una compañía de mercenarios japonés. ¿Vale? Completar la misión de Barajá, dice que nos va a dar un nuevo privilegio estatal, que hace que la fe dhármica, que no tengan, pase a no tener ningún tipo de planeación de unidad religiosa, así que podemos conquistar tantas provincias de fe dhármica como queramos. Completar la misión del absolutismo real nos va a dar una nueva reforma de gobierno de Tier 1, es decir, la primera de todas, que nos va a dar acceso a algunas de las nuevas características. Es la reforma del Mandala, que aún no nos pueden hablar de ellas, ¿vale? Así que si estamos hablando de nuevas mecánicas, estamos hablando de nuevas características, es bastante probable que esto vaya de la mano de un DLC, pero bueno, como digo, no está nada asegurado todavía. Y nos dan modificadores realmente buenos, 10 de absolutismo máximo y uno de poder administrativo mensual, de poder administrativo de monarca mensual, y aparte nos levanta, o nos cambia el rango de gobierno a imperio, e incluso nos dice que esto es necesario tenerlo para formar Siam, que es uno de los países, bueno, es el país formable, y esto estará al final del todo del árbol de misiones, ¿no? Va a ser un poco jodido de hacer, pero bueno. Dicen que la parte de la izquierda no pueden hablar mucho, pero la idea es que vamos a utilizar distintos medios para desarrollar nuestra nación, especialmente nuestra capital, y que últimamente, al final, haremos de nuestra capital la ciudad más gloriosa de la Tierra. Como decimos, la idea es tener muchos vasallos y tener nuestras ciudades muy, muy, muy desarrolladas, en principio con bonus al desarrollo, como el que hemos visto en los grupos, en las ideas, pero entiendo también que va a haber mecánicas nuevas al respecto, ¿no? Por lo que nos están dando a entender. La parte de la derecha dice que son, es para las ambiciones de Ayutthaya en el mar, en la zona del sudeste asiático, haremos una invasión sobre Malacca, lo cual nos hará mucho daño en las relaciones con Malacca y con Ming, ¿vale? haciendo que pierdan el estado tributario de estos últimos, y que otras misiones nos van a dar reclamaciones sobre centros de comercio del área, que ya sabéis que son las áreas comercialmente más ricas del juego, así que siendo ya nos va a interesar hacerlo, ¿vale? Y las misiones finales de la rama central, dice que nos van a hacer lidiar con el superpoder de Asia, básicamente los Ming, incluso termina reclamando el mandato celestial, el mandato del cielo. Brutal, bastante guapo, sobre todo, como dije en diarios de desarrollo anteriores, lo que más chulo me parece de esto es la idea de hacer un estereojuego un poco único para la región, veremos en qué acaba resultando, pero sin duda no está nada malo. Luego, a partir de 1688, más o menos, 1700, esa época, que ya empiece a haber europeos presentes en nuestra zona, en la zona del sudeste asiático, si tenemos buena relación con ellos, vamos a triguerear, vamos a hacer que estalle un desastre que se llama la Revolución Siamese, ¿vale? Básicamente la idea es que hay una facción, dentro del reino que es muy conservadora, entendemos que es una facción militar, que se llama, ¿cómo se llamaba? Los Petracha, ¿vale? Y estos tíos van a ser muy conservadores, ¿vale? La idea es que el desastre lo podemos acabar de dos maneras, una forma más aperturista y una forma más reaccionaria. La forma más reaccionaria es que los Petracha estos acaban triunfando y nuestro país acaba siendo como un país más conservador, con lo cual nos dan algunos bonus, entiendo por ejemplo típicos bonus de moral, disciplina y este tipo de cosas. Y mientras tanto, el otro resultado del desastre, que es un final aperturista, es como que somos más próximos a los europeos y tendremos una serie de bonus, pues por ejemplo, a la hora de aplicar, de integrar las instituciones, a la hora de tener la misma expansión de las instituciones, relacionarnos con los europeos, tener algún tipo de bonus y a cambio pues tener los aprendizadores permanentes a la detección de espías extranjeros, ¿vale? Así que esto es un poco lo que va a hacer único a Yutaya, como digo, no es una enorme cantidad de cosas, porque obviamente tenemos que ir tratando con el árbol de misiones en todo momento, pero bueno, me parece que tiene cositas únicas y más siendo en cuenta que hay cosas que no nos han enseñado todavía, como por ejemplo las nuevas mecánicas de religión y en principio todo el tema del desarrollo de ciudades y por ahí nuevas mecánicas también, que también tendremos que ver en qué demonios acaba siendo, ¿no? Como digo, lo único que pone una pega, lo único que mencionar así de forma especial es que yo creo que el árbol, el tema de las ideas es directamente peor, es objetivamente peor, pero eso sí está orientado a ese estilo de juego, ¿no? A ese estilo de juego de, como decimos, muchos vasallos, grandes ciudades. Veremos cómo acaba quedando la cosa, ¿no? Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y no sé si traeré hoy el de Crusader Kings 3, seguramente lo traeré mañana, pero bueno, recordaros que esta tarde hay MP como todos los martes y bueno, estará siendo emitida en distintos canales, estad pendientes, yo todavía no la puedo emitir, pero dentro de unos días, pues sí que un, dos o tres sesiones, pues ya lo haré. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.